Alma de inocentes sueños Nadie es dueño de tus sentimientos Respira suave, que el aliento te salve Cuéntame tus miedos Quiero ver si son más grandes que tus anhelos Si el amor es ciego Alma, tus encantos son tan ciertos Nunca abandones un deseo Sin realizar un sueño tan inmenso en la realidad Tu corazón de libélula Llora, llora Llorando todo el tiempo Alma en tempestad Tu corazón de libélula Llama, llama Llamando en la distancia Vuela sin llegar Arma de sensuales gestos Espirales son tus pensamientos Llena de dudas Sin respuesta se inunda Cuéntame tus miedos Quiero ser tu libertad Tu cielo, la eternidad Y tu corazón de libélula Llora, llora Llorando todo el tiempo Alma en tempestad Tu corazón de libélula Llama, llama Llamando en la distancia Vuela sin llegar Tu corazón de libélula Corazón del Iberula, llorar, llorar, llorando todo el tiempo, al no ente empezar. Tu corazón del Iberula, llama, llama, llamando en la distancia, vuela sin llegar. Tu corazón del Iberula, llorando todo el tiempo, al no ente empezar.